de acá del hospital cuando nació y ayer como a las 5 de la tarde porque se quedó toda la noche o reza te quedó toda la noche aquí con la madre y como nosotros salió por el baño y jugando con la madre de con nosotros de comer de sólo la cama yo no sabía nada también y estaba cogiendo de aquí y después nosotros salió los baños y nosotros acumbró con las madres y después hace poco baño a los madres nosotros dejó todo dejó un bebécita sólo de baño anda una mujercita una morocha y hasta el rato nosotros salió un bebécita bueno en principio una alerta que ingresa al sistema de emergencias 9 1 1 a las horas 7 y 16 de la mañana donde una joven manifiesta que se encontraba internada en el hospital juan domingo perón de tartagal y que dio a luz en la tarde de ayer a una bebé y en la mañana de hoy cerca de las 7 de la mañana se retiran de la habitación junto a su pareja hacia el baño aproximadamente cinco minutos cuando retornan a la habitación la bebé ya no estaba dan aviso a los profesionales que trabajan en ese hospital se comienza una búsqueda con todos los empleados y al no lograr encontrarla deciden acertadamente dar intervención a la policía ya que habían pasado muy pocos minutos pero se activa todo un protocolo de intervención inmediato con operativos de cerrojo de la ciudad de tartagal y por la proximidad que tiene con la frontera con el vecino país de bolivia y ¡Gracias!